Hola, ¿qué tal? Te saluda Denise Oyer. Bienvenidos a nuestro segmento Cuerpo y Alma con un mensaje de salud para ti de Somos, la red de médicos primarios con sede en la ciudad de Nueva York. Como padres todos queremos que nuestros hijos crezcan seguros, felices y saludables. Para ello lo más importante que podemos hacer es crear hábitos dietéticos saludables desde los primeros años de sus vidas. Los niños necesitan una dieta balanceada y para ser tal debe contener alimentos provenientes de los tres principales grupos, frutas y verduras, granos integrales y proteínas. Recuerda, asegúrate de que consuman más verduras. A mayor cantidad y variedad de verduras mejor será la dieta. Frutas, recorre todos los colores del arco iris. Granos integrales, prefiere los granos enteros o integrales como el pan de trigo integral, la avena, la quinoa, el arroz integral. Limita el consumo de granos refinados como el pan, la pasta y el arroz blanco. Proteínas saludables. Opta por frijoles y guisantes, nueces, semillas y otras proteínas de origen vegetal, así como pescado, huevo y pollo. Limita el consumo de carnes rojas y evita los embutidos como el tocino y las salchichas. Productos lácteos. Anima a tus hijos para que consuman bebidas sin grasa o productos lácteos bajos en grasa. Aceites saludables, es decir, insaturados, como los que contienen el pescado, las nueces, las semillas y los aceites de origen vegetal que caracterizan al aceite extra virgen de oliva, como también el canola, el aceite de maíz, de girasol. Eso sí, mucha agua y nada de sodas. La actividad física. Haz que se involucren en deportes escolares o comunitarios. Recuerda, nada de sodas. Nos vemos en la próxima cuando compartiré contigo más tips y consejos para una mejor vida, porque somos siempre está a tu lado. Síguenos en nuestras redes sociales y si estás en la ciudad de Nueva York, llámanos al 1-833-766-6769. Hasta la próxima. Gracias.